Toda la inteligencia de Suzuki puesta en marcha, nueva Suzuki GS125, motor 4 tiempos, 125 centímetros cúbicos, 5 velocidades, freno de disco, su similitud con la GS500 no es una coincidencia, es el fiel reflujo del arte hecho máquina, es la evolución del movimiento, Suzuki Way of Life. Gracias por ver el video.